Este tema se llama Maldigo Hola, ¿dónde está la mañana? Se me quitan toda la cara Todo el trabajo me llama Qué pena queda dejarte sobran En esta cajano que adoran La madera del triunfo De este amor que es a la noche Qué alegría si tú fueras mi tarea misma Porque ahí está un florecente Que me aventan ahora Qué alegría si tú fueras mi objetivo prioritario En la cajano que adoran Las casitas de mi abadido Ahora se escucha Maldigo el trabajo Maldigo el dinero Maldigo la hora De que quien me ocurre Es verdad con poca cosa Con sabor a tu cara